¡Hola! 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 ¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! Hoy vamos a presentar a la potencia musical ¡Los Claveles con Amor! ¡Chicas! ¡Está muy fuerte! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Y para los amigos de Estudios EYR! ¡Grabando en vivo, vivo, vivo! ¡Vamos a hacer el roso! ¡Chice movimiento! ¡Censual! ¡Censual! ¡Chice movimiento! ¡Censual! ¡Censual! ¡Chice movimiento! ¡Saxi! ¡Apótete! ¡Apótete! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No te vayas, por favor! ¡No! ¡No me dejes, por favor! ¡Por qué te vas de mi lado! ¡Sabes que mi corazón! ¡Este corazoncito! ¡Morirá! 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 De pena y dolor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Junto a mi lado! ¿Qué proposición? No te bailes, no me dejes, no lo hagas mi amor ¿Sabes que te amo? Quédate, quédate, junto a mi lado ¡Así! Porque sin ti, no podría vivir ¡Sentimiento! Amor, dime No te vayas Eso es lo que tú quieres No te vayas, por favor Son tantos recuerdos ¿Sabes que sin ti? Dime No podría vivir Voy a morir Momentos vividos Aquellas noches de locura Será difícil de olvidar Pero la vida sigue Sí, no chicas ¿Y dónde están los corazones enamorados? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la gente sufrida? ¿La gente ven alcohólica? ¡Hoy bailamos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta que salta! ¡Así! ¡Así! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta que salta! ¡Eh! ¡Epa! ¡Que te vas fuerte! ¡No, no te vayas, por favor! ¡No, no te vayas! ¡No, no me dejes, por favor! ¡Por favor! Sabes que mi corazón Morirá De pena y dolor Morirá ¡Morirá! De pena y dolor ¡Tómase! ¡Huévase! Quédate, quédate Junto a mi lado Junto a mí No te vayas No te vayas, no me dejes No lo hablas, mi amor ¡Que no! Quédate, quédate Junto a mi lado Porque sin ti ¡Dímelo! No podría vivir Porque sin ti, chiquita Te pido por última vez No te vayas, vida mía Sabes que te amo con gran pasión Será difícil olvidarte ¡Ay, qué rico! Te pido por última vez No te vayas, vida mía Sabes que te amo con gran pasión Será difícil olvidarte Y con esa cervecita ¡Como brindamos! ¡Según choqueando! Oye, Rosemary con Dory Y su amor ¡Elizón! Y su pequeño ¡Yelto! ¡Así se baila, así se goza! ¿Y dónde están nuestros amigos? ¡Para Maribel Goa! ¡Marico, Zambayani! ¡Así gozamos, señores! ¡Ay! ¡Sa, sa, sa! ¡Sambaquianito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sambaquianito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sambaquianito! ¡Dole, bale, 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 bale! Y mueve la escala de la cintura ¡Mueve la escala de la cintura! ¡Y mueve la escala de la cintura! ¡Vamos, mueve calla! ¡Ya tú sabes, ya tú sabes! ¡Y ese pasito no es mí! ¡Cómo! ¡Y ese pasito no es mí! ¡Así! ¡Y ese pasito no es mí! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mueve tu mollera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve tu mollera! ¡Mueve la cintura! ¡Cosa buena! ¡Cosa delicada! ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba! ¡Y las solteritas! ¡Levanten las celas arriba! ¡Levanten las celitas arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba la chera! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba la chera! ¡Para arriba! ¿Dónde están tomando la cerveza?